hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a compartir cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consultó directamente del portal de social play ya que aquí nos muestra un resumen general del mismo y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación al mismo tiempo les quiero compartir cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 194 mil 300 visualizaciones me ha generado mil 287 dólares esto se los comparto mis queridos amigos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente aquí en méxico el cpm es superior a los 8 dólares y esto se los comparto mis queridos amigos ya que en la mayoría de los cálculos le coloco un cpm promedio entre 4 y 5 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar micaela al día de hoy tiene 264 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra el canal por ejemplo su vídeo más reciente lo subió hace un día y ya tiene más de 67 mil 700 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace un mes con más de 96 mil 400 reproducciones el tercero más reciente también hace un mes con más de 104 mil visualizaciones y su cuarto vídeo más reciente también hace un mes con más de 110 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal que se encuentra bastante activo en dos meses ha subido más de 8 vídeos ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene 4.2 millones de visualizaciones el segundo más popular con 1.2 millones el tercero más popular con un millón y su cuarto vídeo más popular con más de 977 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que micaela al día de hoy tiene en total 388 vídeos 264 mil suscriptores más de 52.1 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en eeuu que es de tipo gente y que se creó el 24 de septiembre del 2015 que se encuentra en el ranking 1736 en los eeuu y aquí en este gráfico nos muestra cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días no se han suscrito a este canal y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en un 55.2 por ciento menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera las 253 mil 600 visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio los 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 634 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 253 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar este canal al día de hoy al mes serían 63 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta mil dólares y aquí como pueden apreciar con un cpm promedio de 5 dólares según mis cálculos podría estar generando 634 dólares al mes lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos 11 mil 983 pesos al mes obviamente también menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos correspondientes por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis y así fue no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo